¡Hola, Mato de Fútbol! Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy seguimos con el contenido de calidad y ahora toca la Copa Futi. Copa Futi, chicos, que ha estado bugueada durante un tiempo y no se podía acceder, pero finalmente ya lo han arreglado. Rara vez, rara, rara vez que lo arreglan tan rápido. Electronicar. ¿Qué tenemos, chicos? Otra carta de la Liga Santander, nuestro amigo Lemar. Francés, carta premium, que pinta muy bien para ser una gran competencia de Renato Sánchez. Os recuerdo que Lemar es una carta que se mueve muy bien y que pinta muy bien. Es una carta muy meta del juego, que la tenéis gratuito en la Copa Futi. Vamos a ver qué nos pide la Copa Futi, porque suele ser una copa bastante complicada, se suele hacer en amistoso y suele ser más difícil que FUT Champion. Esto es el barro, pero ahora os voy a dar unas indicaciones, chicos, donde puedes hacer la Copa Futi si te cuesta mucho trabajo hacerla. Os voy a dar unos tips para que podáis hacerla con trampilla, ¿vale? Así que vamos a arrancar ya con esta Copa Futi. Vamos, si estás viendo este vídeo, chicos, será el tercer vídeo del día de hoy. Estamos en directo, como todos los viernes, a la hora del contenido, destripándolo todo. Así que ya hemos analizado a Iñaki William, hemos analizado a Jules Koundé y nos toca la Copa Futi. Así que arrancamos, chicos. Sube, que te llevo. ¿Estás cansado de no tener tiempo para cocinar? Pues WITACA te trae la solución para comer sano sin necesidad de cocinar. Tan solo calentar y listo. Con WITACA comerás platos caseros buenísimos, más ricos que los que hace tu abuela, que estás trabajando y no tienes tiempo para cocinar. WITACA, que estás estudiando y vas corriendo a todos lados. WITACA, introduce el código Barbarroja y ahorrate 20 euros en tu primer pedido. Con WITACA comerás rico, bueno y con rollazo. Está buenísimo, está buenísimo, buenísimo. Bueno, yo creo que nos ofrece este amigo Lemar para conseguirlo. Ahora vamos a verlo, pero tenemos una carta que tiene 5 y 5 y parte como MC. Rendimiento de jugador alto y alto, jugador chiquito de unos 71. Tenemos un box to box brutal de garantías con 5 de skill. Una carta muy divertida que además de ser, de tener buena liga francés, te lo pone en premium. Tiene la coronita arriba de la carta, ya lo sabéis que esa coronita representa premium. Bueno, te lo pone debajo también, pone putis premium. Y significa que te da 3 puntitos de química, aunque lo metas con cualquier equipo de la liga turca. Es decir, aquí te va a dar esos 3 puntos de química siempre la carta y hace como si fuera un héroe. Hace de jugador extra en caso de la liga Santander, es como si fueran 2 jugadores. Detalles de esta carta además, puede ser extremo, bueno extremo no, interior izquierdo e interior derecho. Para temas de link, viene muy bien y seguramente también sirva para esas posiciones. ¿Por qué os lo digo chicos? Por los centros. Tiene centros 93 y tiene una aceleración y un ritmo muy bueno, lo cual también va a hacer las labores de interior o de exterior. Es decir, de extremo puede ir muy bien este lemar con esas 5 de skill. Atención porque tenemos una carta muy polivalente que cumple en todas sus funciones. Fijaos, ritmo medio de 94, tiene buenos números de finalización, de potencia de tiro, de tiro lejano, que puede ser muy mejorable y de hecho lo vamos a mejorar. ¿Por qué? Porque tiene la agilidad todo en 99, no necesita mejorarlo de ahí porque casi todo es god. Con postura 93, muy buen pase corto de 95, visión god. Y centros muy buenos, pues si lo queremos poner en la banda. Defensivos, bastante aceptables, todo por encima de 91, salvo rematar de cabeza, tampoco vamos a rematar con lemar. Y una fuerza aceptable de 80. Chicos, carta con tiro de calidad, clase de tiro con el exterior. Incluso esta carta la pones de MCO y te cumple las labores. Es una carta muy buena, que no es fácil conseguirlo, pero bueno, ahora os voy a decir cómo podéis conseguirlo fácil y rápido si se te atrancan esos partidos que tenéis de las copas de amistosos, que suelen ser partidos bastante complicados. Aunque yo os digo que os animo a que lo intentéis. Y ahora vamos a explicar ese punto, chicos, porque todo esto, fijaos que se pone ahí, que hay que jugarlo en amistoso de fútbol en directo Copa Futi. Ahora vamos a ver qué es lo que nos pide, pero esto si le damos al triángulo desde aquí, nos lleva directamente a amistosos. Sería esta de aquí. Tenemos seis partidos cada día. Es decir, todos los días a la hora del contenido se renuevan los seis partidos. ¿Y qué nos exigen para jugar la Copa Futi? Bueno, la regla es que es química máxima. ¿Qué significa eso de química máxima? Lo estoy tapando yo con la cámara. Fijaos, me oculto un segundo. Química máxima, reglas y requisitos, jugadores cedidos, máximo uno. Significa que da igual el equipo que tú pongas, que aquí en la Copa juegues con todos tus mejores jugadores, aunque no te den la química. Yo ahora llego aquí y digo, vale, Marco Reus aquí. 29 puntos de química, da igual. Cuando tú empieces el partido, te van a dar los 33 puntos de química y todos los jugadores van a estar en su prime. Eso por ahí. Luego nos dice que jugadores cedidos, máximo uno. Es decir, tanto titulares como suplentes no puedes tener más de un jugador cedido. Si yo aquí llego y pongo, por ejemplo, a Zidane y a Ronaldo, ¿vale? Puedo tener aquí a Zidane, pero como ya tengo a Roberto Carlos, no me deja funcionar. In-game, tampoco. ¿Veis que en jugadores cedidos lo tapo yo con la cámara? Chicos, me vuelvo a ocultar. Aparece en rojo. Eso significa que realmente no cumplimos los requisitos para participar. Si yo ahora llego y quito a Zidane por Koulibaly y lo saco fuera de titulares y suplentes, no en reserva. En reserva me da igual tener cedido, ¿vale? Ya me activan el tic verde, ¿vale? De esta forma ya podemos participar. Y luego nos dicen que era lo que estaba bug. Jugadores de todos los jugadores de FUTI mínimo 2. Significa que tienes que tener dos cartas rositas. Te da igual cuáles sean, pero aquí tienes que tener dos cartas rositas. Ya sean de SBC, ya sean cartas que te han tocado en sobre. Fijaos, si ponemos dos cartas de SBC, una de objetivo y otra de SBC, también me sirve. Fijaos, por aquí. Quito esto de aquí, también me sirve. ¿Veis? Sigue activo el tic verde. Eso significa que con tener dos cartitas rositas en nuestro once titular, es decir, once iniciales en el once titular, me sirve para participar en la copa. Vamos a completar esto de aquí, chicos, si no luego me vuelvo loco. Vamos a poner por aquí rápidamente esto. Esto, ¿no? Esto por aquí y esto por aquí. ¿Vale? De esta forma se participaría así en la copa FUTI. Tenemos seis partidos restantes durante todos los días. ¿Cuánto dura el objetivo? El objetivo dura siete días. Tenemos siete días, seis partidos cada día. Y tenemos que ganar un total de 15. Es decir, en tres días, chicos, te puedes conseguir alemar. En tres días. ¿Por qué? Porque tres días son seis por tres, 18. Puedes hacerte 15 victorias en tres días. Incluso puedes hacerte más. Y ahora viene aquí un poco la trampa. Yo ya os digo, son muchos días. Os animo a que lo intentéis. ¿Por qué? Porque aquí va a haber mucha gente jugando la copa FUTI. Muchísima gente de todos los niveles. A veces te van a tocar gente con nivel muy malo. Te puedes ganar tú el partido. Y otras veces te van a tocar gente con nivel muy bueno. Que va a ser imposible prácticamente ganarlo. ¿Vale? Lo bueno es que dentro de la copa FUTI tenemos, aparte de 400 puntos de experiencia por jugar cinco partidos. Es decir, solamente jugando cinco partidos y terminándolos, te dan un sobre de dos jugadores de medio 83. Que seguramente te salgan muchas cartas del lote 2. Que ya sabéis que son muchas medias buenas. Por tanto, tienes que terminar el partido. O que el rival se salga. Si tú te sales, no te cuenta el partido. Punto número uno por ahí. Si juegas 10, nos dan otra carta premium de Wigndal. ¿Vale? Esta cartita de aquí, que también tiene buenos números, cartas premium. Y si no te sirve para tu plantilla. Porque es que sirve, porque es cartas premium. Pero bueno, si tienes mejores laterales, te has hecho Roberto Carlos y tal. No es una carta demasiado destacada. Pues tenemos una media 93 para entregar en SBC. Simplemente jugando. Luego ya vienen las victorias. Si ganamos un partido, tres jugadores de medio 83. Ganando tres partidos nos dan otro españolito por aquí. Con buenos números. No tiene skill, no tiene buen rendimiento de jugador. Pero tenemos otra buena media. O para tus plantillas iniciales, si eres jugador inicial. Chicos, pues tiene una media 93. Por aquí, de un jugador bueno. Que tiene buenos rasgos. Tiene buenas cositas. Utilizable. ¿Vale? Utilizable si tú estás empezando en agosto FIFA 23. Que hay muchos que están empezando en agosto FIFA 23. Ganando cinco. Tres jugadores de valoración. 85+. Ya vienen más cositas. Ganando ocho. Siete jugadorazos de media. Ganando siete, perdón. Medio 84. Siete jugadorazos de medio 84. Ganando diez. Otros cinco jugadores de medio 85. Ganando doce. Nos dan un Musa. Recordad que Musa es una bala. ¿Vale? Todo en 99 de velocidad. Cinco de skill. Jugador chiquito. Cartas premium. Buenas posiciones alternativas. Tenemos aquí un muy buen revulsivo también. Con muy buenos rasgos de futbolista. Y si no, chicos. Pues tenemos otra media 95 para entregar en SBC. Tenemos aquí una versión barata de Rodrigo. ¿Vale? Un Musa. Rodrigo Barato. Muy bueno. Y luego, ganando 15, te dan diez jugadores de media 85 brutales. Además de conseguir ese lemar que es God. ¿Vale? Un lemar muy, muy bueno y muy brutal. Y ahora llega el truco. ¿Vale? Supongamos que tú empiezas a jugar la Copa Futi y que no eres demasiado habilidoso. Que no eres bueno. Que se te atascan los partidos o que ha entrado en una racha muy mala. O los servidores de Electronicar funcionan mal. ¿No? Y tú quieres ese lemar. Tú quieres todos esos sobres y quieres participar. ¿Vale? Por tanto. Métete el link que tiene la descripción de todos mis vídeos de YouTube. Donde te puedo unir a mi comunidad de Discord. ¿Vale? Tenemos una sección que se llama sugerencias o ayudas. Pregunta a la comunidad. Porque hay muchos que te preguntarán. Ya desde hoy ya estarán escribiendo, chicos. Para unirte. Para preguntar que se quieran unir a tu partido. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer esto, jugarlo con un amigo. Y si lo juegas con un amigo. Las victorias de él te sirven a ti. Pero a ti no se te mueven. ¿Qué quiero decir con esto? Fijaos. Que nosotros tenemos seis partidos. ¿Vale? Tú puedes jugar con un amigo sus partidos. Y te van a contar a ti como victoria o jugado. Pero a ti no se te van a mover los partidos restantes. Eso si juegas con él en la consola. Si jugáis los dos juntos, sí. ¿Vale? Ahora, a lo que yo me refiero que eso es lo segundo importante. ¿Vale? Si los dos jugáis, si os van a contar los partidos. Estaba diciendo tontería. ¿Vale? Si los dos jugáis juntos o invitáis y jugáis en el mismo equipo, sí os van a contar a los dos. ¿Vale? Entonces, tenéis que ser de la misma región. ¿Vale? Si jugáis en la misma región, ya sea de Latam, ya sea en Europa. Tenéis que ser de la misma región. Os podéis unir en partidas. Buscaros. ¿Vale? En partidas. Y hay una forma, ya lo preguntáis en la comunidad en Discord, donde puedes ver que el rival es ese que tú quieres. Y bueno, pues te van a regalar unos partidillos. Ellos te van a regalar dos. Tú le regalas tres. Y luego, pues viceversa. Y podéis, o tres y tres, chicos, porque ahora son seis. Normalmente suelen ser cinco. ¿Vale? Y finalmente, pues os ayudáis mutuamente y vais ganando esos partidillos de la copa que se os atrancan. ¿Vale? De hecho, es una cosa que llevamos haciendo todo el año. Toda la comunidad va ganando esos partidillos que se le atrancan. Sobre todo gente que no es tan habilidosa. Y finalmente consigue todos los sobres de la copa y ese objetivo de la copa. Así que simplemente me he explicado como el culo. La verdad, lo reconozco. Pero pasaros por mi Discord. Lo tenéis en la descripción y preguntáis a la comunidad que se unan a vosotros. Que sois de tal región. Que se unan a vosotros. Y que juguéis los partidos enfrentándoos entre vosotros. Y que os regalen ese partido. ¿Vale? De esa forma lo hacéis muchísimo más rápido. Y nada, chicos. De esta forma, pues conseguiríamos SLMAR. Todos esos sobres. Todas esas medias. Y ya, pues tú la empleas si quieres. Ronaldinho o Gaucho. O te haces cualquier SBC. Cualquier objetivo. O todos los porros que tenemos actualmente, chicos. Porque tenemos muchísimo, muchísimo contenido. Y lo que he dicho siempre. Los viernes nos saturan de contenido. Y luego hay días que son bastante pobres. Así que deberían de repartir un poco entre todos los días. Pero bueno. Aquí tenemos los viernes siempre muy animados. Directos todos los viernes a la hora del contenido. Pues para daros toda la calidad, chicos. Y nos pegamos aquí bastante, bastante ahorita. Así que nada. Me despido, chicos. No olvidéis darle like si os gustan todos los vídeos. La explicación. Si os gusta mi contenido. Suscribirse al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. En el día de hoy ya hemos analizado esta Copa Futi. Iñaki y William. Hemos visto a Koundé. Hemos abierto cositas y analizado todo el equipo 3. Y nos queda todavía ver que está por aquí nuestro... Lo veré, chicos. Nos queda ver todavía Ronaldinho Gaucho. Algunos sobres y más cositas. Así que nada, chicos. Lo dejamos en el día de hoy por aquí. Nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Y seguimos en directo. Un abrazo. Adiós. Amigos, cansados de no tener tiempo.